Esta mañana hice un llamado a la juventud latinoamericana y mundial para que apoyen a los jóvenes que protestan por la pérdida de libertad en varios sitios y aquí en nuestra región latinoamericana, en Venezuela. En Cuba no hay protestas porque no se permiten. En Venezuela sí hay protestas porque quedan todavía vestigios importantes de democracia. Venezuela, un país amigo de todos, un país que conozco, está pasando por una crisis económica, pero también está pasando por una crisis de la libertad, de poder tener una opinión distinta. Esa es la democracia. Debemos poder opinar sin que la policía, sin que los delincuentes nos metan plomo. Esa es la libertad, esa es la democracia y todos los jóvenes, hago un llamado a ustedes para que apoyen a sus amigos, a toda la juventud en Venezuela para que pueda expresarse. No es mucho a pedir. Yo creo que es un pedido razonable que al final va a producir buenos resultados para un país amigo.